Ahora y para siempre, dos, un, más One, two, three Seguimos en su mamá, dos, más sencillos El hoy en ti, y el hoy en ti, y el hoy en ti, nos cuesta por siempre Yo te voy a mirar, te lo vuelvo en mi amor Mi corazoncito, ese grande dolor Si te amas, si te está bien, tú vas a llegar aquí No importa como, tú vas a llegar Amor, 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 como te extraño Paso las noches solo y triste, esperando tu amor Amor, 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 como te extraño